En el Autódromo de la Ciudad de México, en la zona conocida como La Horquilla, este día 7 de febrero de 1997, en donde se están llevando a cabo unas pruebas de los automóviles Neon, con motores Chrysler, en el que está dirigiendo el equipo Carlos Contreras. Ahí vemos a Mario platicando con Jorge Getters y con Freddy Tame, y el Neon, uno de los Neones en los que se van a hacer las pruebas, así como a Sergio Bustamante. ¡Sergio! Ahí viene Sergio Bustamante. Sergio, ¿cómo ves aquí la prueba de los Neones? ¿Qué tipo de autos son estos? ¿Nos podrías platicar un poquito de los Neones? Bueno, son autos turismo, de 5 velocidades, al frente, más la reversa. Por lo que he oído, son autos muy rápidos, porque ya es la primera vez que voy a probar uno. Ajá. Y la prueba la veo muy bien, un tanto difícil antes de conocer el trazo de la pista y antes de conocer el coche. Muy bien, Sergio. Bueno, esperemos que te vaya muy bien en esta prueba. Gracias, señor. Tienes muy buena experiencia, la escuela de los Karts, que es la mejor escuela que pueda haber. Y estamos seguros que vas a hacer un buen resultado. Y te deseamos la mejor de las suertes. Esperamos. Gracias. Bueno, ahí va a salir Mara Reyes, la piloto que fue campeona de automóviles ponis. La categoría poni se ha eliminado ya en México. Ya está sustituida por los autos Neones en lugar de los ponis. Ahí vemos otro Neón. Vemos a Mario Platico. Ahí vemos uno de los Neones que están probando el día de hoy, aquí en el Autódromo de la Magdalena. En donde en unos breves instantes Sergio Bustamante va a hacer sus pruebas. Aquí en la sección de la horquilla del autódromo, la cual abarca aproximadamente unos 1.200 metros. Ahí vamos a Sergio. Ya se va a subir al automóvil. En unos momentos más empezarán a hacer sus pruebas, junto con el automóvil que está probando aquí en la sección de la horquilla. Otro de los Neones. Es una bonita sección porque tiene de todo. Tiene partes rectas, partes curvas. Algo de heces. Entonces se presta para hacer pruebas aquí en el autódromo. Está un poco sucia la pista. Se ve el polvo que se levanta allá al fondo, pero aún así creo que el día está bueno para hacer las pruebas necesarias. Ya se va a subir. Y son cinco velocidades. Al frente. Y una reversa. Está un poco fallo el coche, no está en condiciones óptimas. Se está botando la segunda. Pero aún así creemos que Sergio va a hacer unas buenas pruebas, dada su experiencia que ha tenido en los karts y en el automovilismo deportivo mexicano. Sergio ya es un agente de familia de corredores, familia relacionada con los autos de carreras. Lo trae ya en la sangre. Y pues no creemos que se le dificulte mayormente esta prueba. Ahí está el otro automóvil. Está saliendo el piloto. Unos momentos más. Oye, ¿y de las DTE o cuáles eran las que tenían de doble? Ya se va a subir Sergio. Estos coches no se les abren las puertas por seguridad. El piloto tiene que entrar por la ventana, puesto que las puertas vienen soldadas. Trae su jaula, su roll bar. Y son coches adaptados especialmente para carreras. Muy seguros. Tienen su jaula y pues en caso de una volcadura no habría ningún problema de peligro, puesto que la jaula, el piloto quedaría intacto adentro de la misma jaula. Ahí está arrancando ya Sergio ahorita. Vemos que la pista está muy polvosa. Está de arraposa también porque hay mucho polvo. Está sucia, pero aún así va a tratar de agarrar la parte limpia de la pista para lograr hacer los mejores tiempos posibles. Ahí vamos al fondo a Sergio en su trayectoria. Es aproximadamente unos 1400, 1500 metros los que se están probando aquí en este testing de los neones. Ahí viene ya. Ahí viene Sergio. 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 Sergio es la primera vez que se suben a estos coches, se está adaptando al manejo no es fácil en la primera ocasión conocer un coche así que lo importante es que pruebe hoy no para romper récords sino para que conozca el coche y eso es lo importante, que nada más conozca el coche se adapte y más adelante ver la posibilidad de que se suba uno de estos bonitos automóviles neón con motores Chrysler adaptados para carreras son coches adaptados para carreras tienen su jaula, tienen toda la seguridad posible tienen una instrumentación para presión de aceite, agua y revoluciones por minuto y la сначала y la continúa es que se acorde a la manera que se acorde a otros coches los coches y las acciones las acciones de luna El pilote que viene atrás de Sergio ya ha hecho muchas pruebas en estos coches, no es la primera a ver que se sube, o sea que si lo rebasa, lo llega a rebasar, pues sería algo normal, pues te lleva mucho más, mucho más testing que Sergio se dispone ahí a rebasarlo, como que habíamos mencionado, es un piloto que ya ha probado mucho, inclusive ya ha corrido en carreras con estos coches. Sergio es la primera vez que se sube, o sea que está haciendo un buen papel. Ahí lo viene siguiendo muy de cerca. Se lejó el coche, lo perdió el coche al que estaba corriendo contra Sergio, Sergio logró superar el incidente de muy buena forma. Aquí se demuestra que son coches que no son nada fáciles de manejar, puesto que el piloto que venía compitiendo con Sergio se acaba de despistar y Sergio ha seguido adelante, lo cual demuestra la habilidad de Sergio. Aún de empezar a conocer estos coches por primera vez, pues se ve que tiene una facilidad innata para manejar. Ahí va Mario y Freddy Tame. Y van a ir a checar algo ahí en la pista. Vamos a ver, se van a ubicar yo creo allá en aquella parte de la pista para ver y corregir algunos detalles posteriormente. Viene Sergio adelante, su competidor atrás perdió el auto, está tratando de dar alcanza a Sergio. Sergio se está... Sergio se está aclimatando más al coche, lo cual significa que... Va, vemos difícil que lo vuelva a alcanzar este piloto, aunque como mencionamos, ya es un piloto que ha corrido estos coches en carreras y Sergio apenas lo está conociendo. Pero inmediatamente vemos la habilidad de Sergio, puesto que ya se está adaptando rápidamente a los cambios de velocidades, a las cinco velocidades que tiene este coche y a su tipo de manejo. Se va a salir el otro piloto, ahí viene ya. Ahí viene Sergio nuevamente. Vamos a tomarlo aquí en esta zona de las heces, de la horquilla. Viene con buena velocidad. Viene con buena velocidad. Va a dar aproximadamente unas 15 vueltas. En este momento lleva unas 10, le faltarán unas 5, para que ya a las 15 vueltas le den instrucciones de que va a salir de la pista después de haber hecho su testing. En buena forma, se ha visto que lo ha hecho bien. No es fácil, por primera vez, subirse un coche de estos, que son muy precisos, muy rápidos, controlarlo de buenas a primeras. Requiere práctica. Se requiere práctica como todo en la vida. Como todo en la vida hay que conocerla, practicarlo. Y la práctica hace al maestro. Sin embargo, está dando un buen resultado Sergio. Le quedaron unas 4 o 5 vueltas. Y muy posiblemente ya lo paren. Ha hecho buenos tiempos. Viene nuevamente. En esta zona de la pista, que es muy bonita. Unas heces. Y aquí a fondo, para tomar la curva. Este coche trae un poquito más la segunda. Se le estaba botando la segunda, lo cual es una cierta desventaja para los tiempos totales. Eso le da ventaja al otro coche que estaba practicando. Sin embargo, sus tiempos han estado muy similares. Aún con el problema de la segunda. Es una pista cortita. No se tomó todo el autódromo. Se tomó parte del autódromo. Parte del autódromo se tomó. Para no gastar los motores en los circuitos de los 4 kilómetros. Que son rectas muy largas que no tiene sentido en hacer testing de este tipo. Sino que solamente en una porción en donde se puede ver la habilidad del piloto. En una porción menor del autódromo. Ahí viene Sergio nuevamente. Tomando las heces. Acelera a fondo. Ahí va a fondo. Buen dominio del automóvil. Se dirige hacia la recta. Una de las rectas más largas de este circuito. Otra zona de curvas ahí al fondo. Una zona de curvas. Y viene nuevamente. Trae una suspensión excelente. Amortiguadores Bilstein. Bastante duros por cierto. Hace que estos coches no se muevan. Y se puedan manejar en una forma mejor. Ahí es el cambio ahí. Parece que fue el cambio a primera. No sé si fue primera o segunda. Pero se nota no lo de la respuesta y la potencia del automóvil. Son coches muy vivos de manejar. Tienen el volante muy directo. Y desde luego pues tienen árbol de levas especiales de carreras. Carburadores especiales. Y son mucho más rápidos. Estos neones que los neones normales. Para calle. Ahí se ve otra vez a fondo. Ya está agarrando mucho más dominio sobre el coche. Se ve la diferencia. Acelera a fondo al final de la recta. Se oye la máquina como desemboca. Y viene nuevamente a dar una vuelta hacia la izquierda. Para perfilarse hasta esa zona de las heces. Ahí lo vemos. Quizás le falten unas 3, 4 vueltas más. Y ya lo pararán. Para hacer su revisión. Acá está el cambio. Bonito cambio. Estuvo muy limpio, muy bien hecho. El trazo excelente. Una trayectoria perfecta. Está realizando Sergio aquí en el autódromo de la Magdalena. Este día. Este día. Gracias.